Querida familia Matancera, les invito para este lunes 21 a las 9 horas, para juntarnos todo en el kilómetro 29 y desde ahí para venir en caravana, en peregrinación. No podés faltar, vamos a caminar por nuestros hijos, vamos a agradecer a Dios por la vida de cada uno de ellos. Yo peregrino este lunes 21 por mis hijos, por mis nietas, por todos los chicos en situación de calle, por todos los comedores para que no falte el pan de cada día. Yo peregrino el día lunes 21 de agosto por mi hijo, por su salud, por la de mi familia y por mí. También peregrino por todos nuestros pibes y pibas del hogar de Cristo y que haya más lugares para cada uno de ellos. Yo camino el 21 por mi familia, por David, por Nadia, por Wendy, Nahuel, Mailen y por cada uno de mis familias del hogar de Cristo, también por cada uno de las familias del barrio, de la comunidad. Este lunes 21 yo camino por mis hijos, por la estabilidad de ellos, por la tranquilidad y también por los abuelos del espacio. Este lunes 21 de agosto, nosotras mamás caminamos por nuestros hijos, por la seguridad de nuestros hijos, de nuestro barrio. Sumamos a todas las madres que nos acompañen en esta peregrinación por nuestros hijos. Este lunes caminamos peregrinando desde el kilómetro 29 hasta el polideportivo por nuestros hijos, por tus hijos, por los hijos del barrio. Acompáñanos, no nos dejes solos. Nosotras caminamos por nuestros hijos. ¡Caminamos por nuestros hijos! ¡Nosotras caminamos por nuestros hijos! ¡Caminamos! 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 ¡Caminamos!